R.L. Horton, Pantaros de Miranda, wearing number one in white, versus Marinos, on April 24th, 2013. Y son los dos primeros puntos para el equipo campeón, con esta cesta de Oscar Torres, rápidamente se viene el equipo de Panteras, Horton la juega a la izquierda con Herrera, Juan Herrera, la pone de pique al centro donde recibe Chris Masi, Masi la pone a la izquierda, Juan Herrera de pique para el jugador Bailey, Bailey se levantó, la falló, la tiene ahora el capitán Sucre que se viene por el medio, se le entrega a Oscar Torres, caminó a Oscar Torres. No la pudo recibir bien, como ustedes lo ven a través de TVO, y en el momento que trataba de tener el ajuste en la pelota, caminó, Horton se viene con el balón por Pantera, PDVSA, refinación oriente, la pelota para Pichi Torres que se viene hacia el centro, el Pichi Torres trata de penetrar, doble marca, la cambia a Juan Herrera, ahora Matthews la intercepta, pero se le salió por la última raya, sigue siendo favorable el balón para el equipo de los mirandinos. Pantera hace de Miranda, jugando por primera vez en el Luis Ramos en esta campaña, la pelota en movimiento la está manejando, allí Bailey, Bailey la juega para el Pichi Torres, el Pichi Torres con buena marca de Torres lanzó y registra en dos para el Pichi Torres, sus dos primeros puntos, una buena sexta ahora el Pichi Torres que iguala las acciones. A la derecha Oscar Torres, al centro para Axiel Sucre, a la izquierda con el Grito Vargas, nuevamente para Torres, lanza de tres, falló, arriba la tiene Matthews, buen rebote y ahí falta y no entró. Muy bien, ganándole la posición allí, Claren Matthews, el propio Christopher Macié, haciendo señas, que es su error, autoaccesorios mil millas allí en la avenida Bolívar, sector centro número uno en accesorios y lubricantes, comentaba entonces Macié, se dejó ganar la posición por Claren Matthews, y hoy recibe la confianza de su técnico, sale como abridor, fallando el primer tiro de castigo. Creaciones Teilo, lo viste mejor en el centro comercial de Fuente Real y también en la avenida Libertad. Va a cobrar el segundo Claren Matthews, el segundo sí fue positivo, su primer punto pone la pizarra, tres por dos, arriba el equipo de la Corazada Oriental, Horton con el balón por las panteras, ya en campo enemigo se le entrega a Pichi Torres, sector derecho, la juega al centro con Bailey. Bailey ahora con Horton, Horton a la izquierda, ahora se va hacia el centro, trata de penetrar entre tres, se le entrega a Juan Herrera por el lado derecho, con algunos problemas, Juan Herrera parecía haber caminado, lanzó, falló, pero remata allí Chris Macié para poner los dos puntos y se va arriba el equipo de los Panteras de Miranda. Mister Colchón electronic en la calle Concordia de Puerto La Cruz, todo para equipar su hogar. Gregory Vargas para Axiel Sucre, cuatro por tres, uno la diferencia, comenzando el partido, la pelota para Gregory Vargas en el ponte bajo contra Horton, se levantó y registra en dos para Gregory Vargas, sus dos primeros puntos, cinco por cuatro, arriba el equipo de la Corazada Oriental, Horton con el balón, cambia para Herrera por el lado derecho, usted lo ves a través de TVO, la televisora deportiva por excelencia del oriente del país, bien taponeado allí por Fred Matthews, pero la pelota se fue por la última raya favorable al equipo de Panteras, no pudo allí Chris Macié, trató de poner una cesta con un gancho y ahí lo taponeó Larry Matthews. Horton la va a poner desde el fondo en movimiento por Panteras de Miranda, quedan cinco de control, se le entrega a Juan Herrera, Juan Herrera levanta la mirada para ver el reloj, cuatro, tres, arranca Juan Herrera, uno se va a quedar corto y se quedó corto, así que hay posesión del balón para el equipo de la Corazada Oriental, no pudieron por la buena defensa de Marinos de Anzuategui, cinco por cuatro, PDV, esa refinación oriente. Se viene ahora Gregory Vargas, poco a poco atraviesa el Ecuador, la cambia a la derecha con Oscar Torres, este para Axier Sucre, la rota a la izquierda con el Grito Vargas, el Grito Vargas tratando de buscar a Gregory, gobierno revolucionario del Estado de Anzuategui, mejor gestión, eficiencia mayor, hay una falta, la sentencia Américo Rodríguez, la falta se la están dando a R.L. Horton, su primera personal, retan 14 de control para el equipo de los marinos de Anzuategui, que están arriba en el marcador, cinco por cuatro, siete con quince por jugarse, la va a poner en movimiento, el Grito Vargas se le entrega a Torres, Torres, pase complicado para Matthews y la pelota le llegó a las manos del jugador Oli Bailey, se viene Bailey, se le entrega a Horton en campo enemigo, Horton le manda a salir al pinchito, ahora trata de penetrarse, escapó y regista el dos para Horton. Fue un movimiento allí para R.L. Horton, consiguió la brecha y bueno, depositando la bandeja cómoda. Gregory Vargas con el balón, seis con cincuenta por jugarse, se va hacia el sector de la izquierda, ahora se le entrega a Vargas, lanza de tres el grillito, falla la pelota, la cachetea a Torres, le queda al grito Vargas, ahora la cambia para Torres, va a lanzar de tres y falló otra vez Oscar Torres. Horton se viene con el balón para Panteras de Miranda, casi que chocaba allí con Gregory Vargas y registra en dos ahora para Horton que llega a cuatro puntos, pone la pizarra ahora ocho por cinco, arriba a las Panteras de Miranda, sorprendiendo en estos últimos instantes al Corazado Oriental. Gregory Vargas de pique para Axiér Sucre por el sector de la izquierda, allí lanzando forzado, falló y se queda con el balón, con el rebote, Oli Bailey, Adidas, lleno de pasión y emoción por el deporte, Adidas siempre te acompaña, Adidas is all in, cuando vieron ustedes acción, Américo Rodríguez pitando la falta, son dos para Horton, y la falta para José Vargas. Está en llamas, seis puntos, los últimos seis puntos de su equipo, cortesía de R de Horton, el base armador, quien irá a la línea personal, cuando cerramos allí a Metroemergencia, Kiko. Equipos petroleros al servicio de nuestra industria petrolera, falló el adicional Horton, la pelota le queda a Gregory Vargas, que se va rápidamente por el sector de la izquierda, espera la transición de todo su compañero, cambia de panorama hacia el lado derecho, la recibe el grillito Vargas, se va José Vargas, después de un giro, buena, se está apoyándose la transparente para poner sus dos primeros puntos, dos, diez por siete, arriba el equipo de Pantera, se viene Juan Herrera con el balón, tiene la marca de Oscar Torres, se la entrega a su piloto Horton, empieza a indicar la jugada, se viene hacia el sector de la izquierda, como usted lo ve a través de TVO, la televisora por excelencia deportiva del oriente del país, se la entrega al jugador Chris Maciel, Maciel con gancho, y falló, la pelota la está ganando ahora el capitán Axier Sucre, sale con su piloto Gregory Vargas, ya atraviesa el Ecuador por el sector de la derecha, Gregory Vargas, aprovecha la cortina allí de Matthews, pero no quiso penetrar, se le entrega ahora Matthews de pique, le sacaron el balón limpiamente, le queda Horton, se viene Horton con el balón, el piloto del equipo de Pantera, se inquierve rápido, lanza de tres, Riquiti de tres, llegando a nueve puntos, R.L. Horton, 13 por siete, ahora cuando se escapó del giro y falló, la sacó Axier Sucre, se viene Horton nuevamente, la está pidiendo desesperadamente por el lado derecho, Herrera prefirió entregarse la... Camino, Johnny Juber allí, muy pendiente del accionar de Oli Bailey, 4.43 del primer parcial, tiempo para la publicidad, siete tiramarinos, 13 Pantera, ya regresamos. Retornamos con la acción del juego, cuando ven ustedes como falla el Grito Vargas, el triple, la pelota para el Pichy Torres, en el poste bajo, se levanta apoyándose la transparente, hizo dos puntos para el Pichy Torres, llegando a cuatro, quince por siete, se aleja el equipo de Pantera de Miranda, Gregory Vargas con el balón, ya en campo enemigo, la cambia para Axier Sucre, va a lanzar de tres, se falla Axier Sucre, la pelota le cayó, después de haber sido cacheteada por Matthew, al grillito nuevamente lanza Gregory Vargas, de tres, falla Gregory Vargas, ahora le queda el Pichy Torres. Sí, de 5.0, 6.0, de los 6.75 en este arranque, Kiko. Y creo que están abusando de los triples, hay que buscar más juego adentro, y por eso van a anunciar ahora a Van Der Meere, Scott Van Der Meere. También Josimara Yarsa se prepara para ingresar. La pelota la está manejando Oli, se la entrega ahora a Horton, Horton que penetra, lanza una bombita, y registra en dos para Horton, que llega a 11 puntos. Sigue en llama, Horton. Sí, señor, 17 a 7, 10 la diferencia, Descubra Tours. El mundo espera por usted en Descubra Tours, donde viajar y disfrutar es lo mismo. Gregory Vargas por el sector de la izquierda. Sigue manejando Gregory Vargas, la cambia para Oscar Torres, sector derecho, trata de penetrarse a la pintura, ahora Axel Sucre de pique para el grillito Vargas. El grillito con buen giro, hay falta de Pichy Torres, clara y evidente la falta. Estaba cerquita Johnny Luger para observar la forma en cómo le cometía la falta a Eduardo. El Pichy Torres, su segunda personal, metiéndose en problemas. Va a entrar Scott Van Der Meere y a Yarsa el panameño. Se van Oscar Torres y el jugador Matthews. Maltín Polar, lo que nos gusta, Maltín Polar. Héctor Díaz hace su ingreso por el Pichy Torres, ya con dos faltas personales. El jovencito que fue llamado a última hora para este partido, ahora con la responsabilidad desde el primer cuarto aquí, a batallar duro, batallar fuerte, luchar contra el propio José Vargas. Al poste bajo, trabajar en la pintura, postear. Y entonces tendrá una dura responsabilidad el jovencito Díaz. Uno de dos para José Vargas. Así que el segundo fue positivo para José Vargas, que llega a tres puntos. 17-8, 9 la diferencia. Horton con el balón. Usted lo ve a través de TVO. Empire Kingway en Barcelona, su concesionario de confianza. Juan Herrera, rota a la derecha con Horton. Horton, jugándola con el jugador Basi, este con Bailly, la vuelan a poner en las manos del jugador que acaba de entrar precisamente Héctor Díaz. Ahora lanzando, pero no vale la canasta. Se consumió. Sí, aquí está Pradeca. No hay máquina que se tranque, ni motor que no arranque. Son repuestos originales. Claro, vale. Electroauto, Enrique Pradeca. La pelota para el Grito Vargas. Axiel Sucre. Adentro y casi que la clavaba a Yarsa, pero se le salió de las manos. Ricana Tours los invita para Brasil 2014. Acompañen en la eliminatoria de Brasil a nuestra vino tinto. Con Ricana Tours. Grandes paquetes. Al lado izquierdo la tiene Héctor Díaz. Para Juan Herrera, a la derecha con Horton. Otra vez Juan Herrera. Con Masi. Adentro para el jovencito, pero hay faltas. Acorda, por lo menos nos falta Héctor Díaz. Vamos a ver a quién se la dan. Sí, sí, y lo observamos sin ningún tipo de temor, ¿no? Allí en la zona pintada. Ante Van der Mier, ante Ayarsa. Avan service. Y no esperen los técnicos hasta la medianoche. Avan service. Va a cobrar el primero Héctor Díaz. El primero positivo. Se está anunciando Miguel Marriaga. Por eso los aplausos que se escuchan al fondo. El primero positivo entonces para Héctor Díaz. Óptica Ramiro. Para ver mejor la vida. Óptica Ramiro. Héctor Díaz con su primer punto desde los tiros de castigo. Ya con posición y posesión del balón. Buscando concentración. Falló el segundo. El rebote es para Axiel Sucre. Se viene ahora con Gregory Vargas. P de mesa refinación oriente. Ya atraviesa el Ecuador por el sector de la derecha. Se va hacia el centro. Se frena allí Gregory Vargas. Ahora para Axiel Sucre. Se va contra el jugador Bailey. Lanzó, falló. La pelota la jugaba con Ayarsa. Ahí la está ganando el panameño. El panameño ahora tratando. Se le consumió el tiempo con un segundo. Y falló. Lanzó ya comprometido. Parecía. Yo pensaba que había pegado en el aro. No fue la percepción así. Ahora. Pradeca. No hay máquina que se tranque. Ni motor que no arranque. Son repuestos originales. Claro. Vale. Electroauto Pradeca. El debut de Miguel Marriaga. Cuando restaban uno con 56. El debut. En esta 2013. Sigue en zona. En la Corazada Oriental. A pelota para Díaz. PDVSA refinación oriente. Juan Herrera que la recibe. La juega ahora para Bailey. Bailey para Horton. Lanza de tres. Riquity de tres. Catorce puntos ya para RL Horton. Restan uno con 35. Y el juego está 21 para Panteras. Ocho para el equipo de Marino. Buen pase para el grillito. De espalda lanzó. Se apoyó la transparente y falló. Se viene el jugador Bailey. Se le entrega rápidamente a Horton. Horton por el sector de la izquierda. Trata de penetrar. Ahora busca la media distancia. La cambia de la izquierda con Herrera. Juan. Lanza de larga distancia. Falla la pelota. La cachetea. Y le queda por suerte para Messi. Finalmente le llega a Bailey. Que va a lanzar de tres. Falla Bailey también. La cachetea. Y la pelota se va por la lateral favorable al equipo de la Corazada Oriental. 21 a 8. Y resta un minuto. Cuando hay un tiempo solicitado por Jorge Arrieta. Un tiempo que pide para tratar de ajustar las líneas. Vamos a escuchar nosotros publicidad mientras tanto. Retornamos al lugar de los acontecimientos. Dos marinos que salen a la cancha con Scott Van der Meere. Miguel Marriaga. José Vargas. Ernesto Mijares. Y Josimar Ayarza. Kiko. Vamos a ver a Ernesto Mijares. El que está manejando el balón. Frente a Sifonte. Se le entrega ahora a Marriaga. Marriaga con el balón por primera vez. Se le entrega a Ernesto Mijares. De pique para Van der Meere. Media distancia. Falla Van der Meere. Bueno. Fue a buscar a él la pelota. Y lo que hizo fue llevarse a Sifonte por el medio. La falta para Van der Meere la segunda. Y aprovecha entonces Francisco Paco Díaz. Darle ingreso a sus jugadores nobeles. En este caso a Díaz. Y a Sifonte. Descansa a Horton. Díaz con el balón. Sifonte arriba por el sector de la derecha. Se le entrega de pique a Kevin Palacios. Se cayó Palacios. Y allí la ley de la alternabilidad. Que favorece Pantera de Miranda. Ahí está la flecha. Usted la ve a la inversa en su tercer receptor. Pero favorece al equipo. Muy bien nuestro director Moro Coima. Sí, sí, sí. Una ojilla, no ojilla. Pendiente de todo. 32 segundos para el cierre de este primer cuarto. Bueno, yo creo que ni el más fanático de Pantera. Se iba a imaginar que este parcial iba a favorecer a los pelinos. 21 por 8. Cuando ahora viene el triple de Herrera. Falló Juan Herrera. La pelota para el Grito Vargas. Sale en quiebre rápido. Grito Vargas. Acompañado de Ayarsa. Prefiere jugarla ahora con Matheus. Pero ni siquiera le llegó Matheus. Un pase muy complicado y comprometido. Que no le llegó. La pelota se fue para el lateral. Favorele a Panteras. Restan 21 segundos de este primer cuarto. Sifonte con el balón. El piloto trata de salir. De la Ogo se le entrega a Juan Herrera. El cambio para Díaz. Lo taponearon. La telegrafió. La pelota para el Grito. Y la puso el Grito. A pesar del acoso de Oli Bailey. Pone sus dos puntos para llegar a cinco. La pelota ahora manejando la Sifonte con algunos problemas. Juan Herrera recibe. Le dio un giro. Lanzó de tres. Y falló. Así culmina el primer cuarto con el parcial para las Panteras. 21 por 10. Repito. 21 para las Panteras de Miranda. Usted lo ve allí en lo más alto de nuestra pizarra. Y 10 para los Marinos. Vean la reiteración de la última jugada. Donde el Grito consigue esa cesta. Amigos. Nosotros vamos a escuchar algunos mensajes publicitarios. Y retornaremos después con más de la LPB. 21 por 10. Arriba Panteras. Retornamos. 10 por 21. Arriba Panteras de Miranda. La acción en la voz de Francisco Kikochea. Conjuntamente con Luis Acosta. La pelota la estaba llevando Ernesto Mijares. Por el equipo La Corazada Oriental. El equipo campeón que está abajo en el marcador. 21 por 10. Allí está tratando de conquistar. Y así lo hace el panameño. Son dos puntos para el panameño. Josimara Yarsa. Dos puntos. Pero una cesta de varón. Oye. Se metió entre tres y allí con mucho atropello. Pero pudo conquistar la cesta. Hay presión dentro de la cancha. La defensa expandida del equipo de Marino. Se le entrega a Palacio con algunos problemas. Palacio parecía haber caminado. Se le entrega a Horton. Ya atraviesa el Ecuador. Se acompaña ahora con Sifontes. La rota a la derecha con Díaz. Díaz a Horton nuevamente. Sifontes por el lado izquierdo. Estateca pasa en la Marriaga. Despique para Kevin Palacios. Palacios que la pierde nuevamente. Ahora con Horton. Después de recuperarla. Horton que va a lanzar faltando tres. Falló. La tiene Mathew. Mathew para Oscar Torres. Buen pase para Yarsa. Se quita uno y registra el dos para Yarsa. Llegando a cuatro puntos a Yarsa. 21-14. Sigue presión expandida. O la defensa expandida del equipo de Marinos. Ahora le pone la zona. Se viene el jugador Sifontes con el jugador por el lado derecho, Osorio. Quise decir, el jugador era Bailey. Cuando conquista ahora Horton otro triple. Son tres los triples para R de Horton. Wow. Ya lleva 17 puntos. Pero lo están dejando lanzar también solo. No le están haciendo la marca de vida. Mijares por el lado derecho a Torres. Lanza de tres. Riquiti de tres. El triple para Oscar Torres. El primer triple de Marinos. Pedevesa. Refinación Oriente. Sifonte con el balón. Buen pase para el jugador Bailey. Y caminó. Caminó. Se vio a los tres gigantes allí. No supo que hacer. Y nuevamente le descanta la caminata a Oli Bailey. El ingreso de Juan Herrera. Ahí está la reiteración de TVO. La televisora de Oriente. Allí no supo que hacer. Allí ya estaba totalmente comprometido. En la pinta quedó enganchado. Conduce ahora Ernesto Mijares. La reiteración a nombre de Autoaccesorios. Mil millas en la avenida Bolívar. Buen pase para Oscar Torres. Ernesto Mijares. Qué clase de pase hace Ernesto Mijares definitivamente. Autoaccesorios mil millas en la avenida Bolívar. Puerto La Cruz. Llegando a siete puntos Oscar Torres. Cuando vemos allá a Juan Herrera. Recibió falta Juan Herrera de Oscar Torres. O de Matthew. Levantando la mano por lo menos Matthew. Pero Oscar Torres también dijo. Creación State. Lo viste mejor en calle Libertad y centro comercial Fuente Real. Definitivamente se la dieron a Claren Matthews. Es su primera personal. Veinticuatro por diecinueve. Se ha acercado el equipo de Marino de Anzuate. Juan Herrera va a cobrar de los tiros de castigo. Mister Colchón Electronics. En la calle Concordia de Puerto La Cruz. Todo para equipar su hogar. Positivo el primero para Juan Herrera. Su primer punto de esta noche. La mayoría de la ofensiva. Bueno, evidentemente en las manos de R.L. Horton. Juan Herrera promedia 12 puntos por juegos. Falló el segundo y la pelota la tomó el jugador Oscar Torres. Se le entrega a Ernesto Mijares. Gobierno revolucionario del estado Anzuate. Mejor gestión. Eficiencia mayor. Matthew la rota a la izquierda para Yarsa. Que va a lanzar de tres. Falló a Yarsa. La pelota para Palacio. Sale con Horton. Horton. Que ya atraviesa el Ecuador. Le viene Ernesto Mijares a la marca. Se le entrega a Palacio otra vez. Parecía que tuviera mantequilla en las manos Palacio. Ha fallado el jugador Palacio. Zayarsa con el rebote. Sale con el resto Mijares. Mijares que levanta la mirada. Buscando la ubicación de su compañero. Para Miguel Marriaga. Buscando el aliú. Y ahora recibe la falta. Y algo de Marriaga. No tiene confianza todavía en su rodilla. Cuando fue a saltar. Saltó con un solo pie. Y después cuando recibió la falta. También estaba apoyado con el pie izquierdo. La derecha la tenía como resguardada. Como con temor. Se retira Kevin Palacio. Del ingreso Roque Osorio. Roque Osorio que no fue utilizado. PDVSA. Refinación Oriente. Roque Osorio que no fue utilizado en ese último partido. En el Parque Miranda. Así es. Miguel Marriaga. Va por su primer punto. Bueno. Fallando el primero. El gigante Zuliano. Adidas. Adidas. Llenos de pasión y emoción por el deporte. Adidas. Siempre te acompaña. Adidas is all in. La verdad que es en coro. Es en coro. Positivo para Marriaga. Mara mía, mara mía. El primer punto para Marriaga. Después de su debut de esta temporada. Bien cortada por Ernesto Mijares. Se viene poco a poco. Esperando la transición. Que están ubicándose en todos los canales. Se la entrega Oscar Torres. De tres. Riquiti de tres. Para la NBA. Llega diez puntos para Oscar Torres. Juan Herrera con el balón por el equipo de Pantera de Miranda. Horton se la devuelve a Juan Herrera. Trata de buscar la última raya. Le salió a Yarsa a la defensa. El cambio hacia el lado de la izquierda. Para que lance de larga distancia. Y falle el jugador. Marcado con el número seis. Da Gwen Christopher. La pelota para Oscar Torres. Se la entrega a Yarsa. Penetra. Lanzó el ganchito. Y registra dos para el jugador. Yosimar Ayarsa. Que llega a seis puntos. Hay un tiempo solicitado por Paco Díez. 15-4. Está parcial. Por eso. Ahora la pizarra está igualada a 25 puntos. Ahí está la reiteración. El triple Oscar Torres. Penetrando la malla. Vamos nosotros a cumplir unos compromisos. Y retornaremos con más de la LPB. Y Marino de Alzuategui. Volvemos a la acción del partido. La penetración de Yosimar Ayarsa. El panameño que ya contabiliza seis unidades. El triple ahora. Largo doble. Lo que está indicando Juan Beludo. De Darwin Christopher. Largo doble entonces. Se para Darwin Christopher. Poniendo sus dos primeros puntos. Kiko. La pelota la maneja Ernesto Mijares. Se viene hacia el centro. Usted lo ve a través de TVO. La traesora deportiva del oriente del país. La pelota para Matthew. Matthews con mucha fuerza. Se levantó. Y le sacaron el balón. Y se va por la última raya. Favorable de Panteras de Miranda. Seis con veintidós por jugarse. El segundo cuarto y primera mitad. Descubra Tour. Su mundo espera por usted. En Descubra Tour. Donde viajar y disfrutar es lo mismo. Horton. Por el lado derecho. Con el jugador de Herrera. Se la devuelve a Horton. Horton. Que está entreprenetada entre dos. Lo hace. Pero mal pase. Pero la recupera el mismo. Que quedan nueve. El control se le entrega ahora. A Christopher. Que lanzó. Falló la pelota para Ernesto Mijares. Mal. Tim Polar. Lo que nos gusta. Osimara Yarsa. Que recibe la falta de Roque Osorio. Y la cara de contrariado de Roque. Es un poema. Ese teatro. Por cierto. Estuve hablando con Roque Osorio. Y me dice que esta temporada se retira. De los tabloncillos. No hay máquina que se tranque. Ni motor que no arranque. Son repuestos originales. Claro. Vale. Electroauto Pradeca. Reparaciones de alternadores. Y arranques de maquinarias. Y embarcaciones de todas las marcas. Electroauto Enrique Pradeca. Dijera Pepe. Casi nada. Saludo para Pepe Delgado. Pede Besa. Refinación Oriente. Va Josimara Yarsa. ¿Qué pasó Carmen? No se me adelante ni se me atrase Carmen. Va el panameño al cobro de sus tiros libres. Por cierto. Josimara Yarsa. Que está haciendo su debut acá en la caldera del Diablo. Cierto. Cierto. No había. Aquí no lo habían visto jugar. Ajá. No. Siempre lo utilizaron dos veces. Las dos veces fue en calidad de visitante. Que hoy lo vio mucho más decidido. Porque en los previos juegos estaba como tú sabes. Muy, muy timorato. Pero hoy lo hemos visto lanzado. Y le ha tomado el ritmo. Ya lleva ocho puntos. Así es. La respuesta ofensiva al igual que Oscar Torres en este segundo parcial. Lo que necesitaba era un, digamos, una inyección de confianza. Y ya la, se la dio Ramiro. Horton con el balón. La pelota le llega a Juan Herrera. Lanzó en media distancia. Falla Juan Herrera. El rebote para Axiel Zucro, el capitán. Que sale con el NBA Oscar Torres. A la derecha con Josimara Yarsa. Y la enterró. La enterró. La enterró. Josimara Yarsa. Levantando al público. Y también en su moto. Empire Keyway de Barcelona. Su concesionario de confianza. Lo vieron a través de TVO. La reiteración. La pelota para Juan Herrera. Juan Herrera. Abajo se la daba. Y concreta Bailey. Sus dos primeros puntos. Josimara Yarsa. Metiéndose al público en el bolsillo. Con esa clavada espectacular. De Ricana Tours. Que te invita al eliminatorio de Brasil. 2014. El triple de ahora de Oscar Torres. Su tercer triple de esta noche. Para ese punto. Bailey con el balón. Horton. De frente tiene a Yarsa. El panameño. Aprovecha la cortina. Ahora de Bain. Y si se va con Juan Herrera. Juan Herrera. Hubo falta allí. 30. Y la falta de Martius. La segunda entonces para Claren Martius. Sacará de fondo. Retorna de Gregory Vargas. Va a descansar Ernesto Mijares. Gran trabajo de Ernesto Mijares. Sí. Cómo no. Ese juego que yo digo que la asistencia. La gente no se da cuenta. Pero. Qué gran trabajo. Y la inteligencia de Ernesto Mijares manejando. Ojo. No quiero decir que Gregory Vargas no lo haga. Gregory Vargas también. Pero. El segundo mejor asistencia. Exacto. Pero. Digo que no hay. No. No disminuye el partido cuando sale Gregory Vargas. Óptica Ramiro. En. La calle Libertad y Plaza Mayor para ver mejor la vida. Está en la cancha. Luis Valera. Bien. Bien a Yarsa. Allí bloqueando la pelota para que le quedara a Gregory Vargas. A Gregory Vargas. ¡Win! Pase para Luis Valera. Y sus dos primeros puntos para Valera. Y los dos primeros puntos con la camiseta. Así es. Vale. Kiko y amigas y amigos de TVO. A Van Service y no esperen los técnicos hasta medianoche. 34-29. Ya le tomó el pulso al partido Marinos de Anzuate. En el equipo campeón de Venezuela. Horton. Para el Pichi Torre. Sector izquierdo. Lanza de tres. Pelota en el hierro. La pelea a Gregory. Pero le queda a Juan Herrera. Se le entrega a Horton. Horton trata de quitarse la marcación de Gregory Vargas. PDV. Esa refinación. Oriente. La pelota para el Pichi Torre. La rota ahora con Bailey. Lanza de gancho. Falla la pelota para Axier Sucre. Con buen rebote defensivo. Sale con Gregory Vargas. Gregory por el sector derecho. En el campo enemigo. La cambia a la izquierda con su hermano. El grito Vargas se la da Axier Sucre. Axier Sucre que se va contra Bailey. Se la prefiere dar a Valera. Que lanza Valera. Y registren dos para Luis Valera. Autoaccesorio mil millas en la avenida Bolívar. Nos presentó esa cesta de Valera. Llegando a cuatro puntos Luis Valera. La pelota para Horton. Buen pase ahora en el poste bajo. Pero falló allí Bailey. Son dos. Tomó el rebote defensivo. Bien. Creaciones Taylor. Lo viste mejor. Calle Libertad y Centro Comercial Puente Real. Gregory Vargas con el balón. 36-31. Arriba el equipo campeón. Se va para el lado izquierdo. Gregory Vargas. De pique. Se la deja Axier Sucre. Axier. Tratando de quitarse la marca de Bailey. Lanzó de tres. Ahora Gregory. Riquity de tres. Riquity de tres. El triple de Gregory Vargas poniendo su punto número cinco. A pizarra 39-31. Ocho la diferencia. Buen pase para Bailey. Y la enterró Bailey. Llegando a seis puntos. Buen pase de Horton. Se ha quedado adormecido allí. La zona pintada de la Corazada Oriental en dos ocasiones que ha castigado Oli Bailey. Gregory Vargas se va por el sector de la izquierda. Lo persigue Horton. La cambia de panorama con Ayarsa. Trata de escaparse a Ayarsa. Se frena. Ahí. Bueno. Américo Rodríguez estaba muy cerca de la acción. Ahí está en la pantalla de TVO. Sí, cierto. Es un buen punto. Porque a veces uno ve la falta diferente como lo ven ellos. Pero ellos están allí al ladito. Mister Colchón electrónico. Como dice Pepe Delgado. De dormir no se ha muerto nadie. Calle Libertad de Puerto La Cruz. Todo para equipar su hogar. A pelota le llega Juan Herrera. Sector derecho. Herrera. Lanza. De larga distancia. Falla la pelota. La está peleando Bailey. Y se le fue en las manos por la última raya. Gobierno revolucionario del Estado Anzuategui. Mejor gestión. Eficiencia mayor. 39-33. Dos con 26 por jugarse. Se viene poco a poco. El equipo de Marino. Buen pase de Gregory para Axier. Dejó colgado a uno. Falló Axier. Le queda a Horton. Falta clara. Bueno. Esa no la vieron. Pero si ven esta. Eso no es lo que se quejaba al otro costado. Y de hecho todavía le está comentando algo. Ahí está Johnny Jubre. Empire Key Way. Su concesionario de confianza. Empire Motors Barcelona. Gregory Vargas entonces con su primera personal. Ahora saque lateral para el equipo de Panteras. Panteras con dos faltas colectivas. Cuatro para el equipo de la Corazada Oriental. Entró Leonardo Caparé también. Un triplero por excelencia del equipo de la Corazada Oriental. Horton lo va a poner en movimiento desde el fondo. Se le entrega allí a Massi. Massi con Herrera. Este para el Pichy Torre. Otra vez para Herrera. Juan Herrera adentro con Messi. Se la entregaba a Bailey y se le salió de las manos. Christopher Macieto. Colas pelotas. Pradeca. No hay maquinaria que se tranque. Ni motor que no arranque. Son respuestas originales. Claro vale. Auto, auto, electroauto. Pradeca. Reparaciones alternadores y arranques de maquinaria. Y embarcaciones de todas las marcas. Pierde la pelota Caparé. La pelota para Bailey. Bailey que se viene. La fuente rara y se quedó corto. La tiene ahora Leo Caparé. Todo el mundo pitándolo. Pero lo hostigó allí Gregory Vargas. ¡Triple! Ahora no registren dos para Axiel Sucre. Empire Keyway. En Barcelona su concesionario de confianza. La pelota para el jugador Horton. 41-33. 1.27 por jugarse este segundo, cuarto y primera mitad. El pase complicado para Macie. De gancho falló. La tiene Axiel Sucre. Se viene Axiel Sucre con el balón. Ahora se frena. Busca su piloto. Se la da Gregory Vargas. El super ratón. Otra vez para el capitán. Lanza de tres. Falla. Macie con el balón. Se le entrega ahora a Horton. Horton por el centro. Trata de quitarse la marca. Se la deja a Juan Herrera. El alero se la vuelve a dar al piloto Horton. R.L. Horton. Se le perdió la pelota pero la recupera a Juan Herrera. Se la entrega a Pichi Torre. Pichi Torre penetra hacia la pintura. Y falló el Pichi Torre. Macie que remata apoyándose la transparente. Y son dos. Para Chris Macie. Su punto número cuatro. Pone la pizarra. 41-35. La diferencia se juega el último minuto. Exactamente restan 40 segundos de este segundo cuarto. Muy un pase para su hermano el grillito Vargas. Pero muy fuerte y no la pudo tomar el grillito Vargas. Pero la intención era buena para el super ratón. Gregory Vargas. Horton. Llevando el balón. 34 segundos de esta primera mitad y segundo cuarto. La pelota la maneja Horton hostigado allí por el super ratón. Se va hacia el lado derecho. Se le entrega al Pichi Torre. Lanza de tres. Falla el Pichi Torre. Axiel Sucre con otro rebote. Se le da a Gregory Vargas. 17 segundos restan. Deja correr el reloj. 14. Ya en campo enemigo Gregory Vargas empieza a dar las órdenes. Valera que se sale de la pintura. Gregory Vargas. Ahora sí se le entrega a Valera. Y registra en dos. Y parece que caminó. Pero yo creo que lo empujaron. Más que caminó. Yo voy a decir parece que le pitaron la falta. Pero no. Y yo creo que caminó por el mismo empujón. La reiteración. Bueno, parece que marcaba el doble paso. Pero bueno, los árbitros realizan su trabajo. Y está Johnny Juver conversando con el grillo. Y también con Luis Valera. Tiempo solicitado por Francisco Paco Díaz. Ya regresamos. 41 por 35. Marinos que cayó por 11 en el primer parcial. Y ahora está arriba por 6. El equipo campeón de Venezuela realizó los ajustes. Y un abrir y cerrar de ojo allí de la mano de Josimar Ayarsa y Oscar Torres dieron la vuelta a este tanteador. El río porque Carmen tiene su propio tintero aquí. Ah, bueno. Imagínese usted. Ah, no. Guarda el bolígrafo ahí. Última tecnología. Valera. Axier Sucre. Los hermanos Vargas. Y Josimar Ayarsa. Al tabloncillo. Juan Herrera. Pichy Torres. Oli Bailey. R.L. Horton. Y el jugador Mace al tabloncillo. El sin cobridor, ¿no? Que utilizó Francisco Paco Díaz. Tres segundos por jugarse. La pelota la está manejando el Pichy Torres. Horton. Resta un segundo. Lanzó. Y falló. Y se terminó esta primera mitad del partido. El parcial ahora es para el equipo de la Corazada Oriental. 41 por 35. 41 para la Corazada Oriental. 35 para Pantera. Es decir, 31 puntos. Sí, señor. La Corazada Oriental en este parcial. Francisco Paco Díaz sale con sus cinco abridores. Bailey, Macié, Pichy Torres, R.L. Horton y Juan Herrera. La respuesta de Jorge Arrieta, Ayarsa, Axiers Sucre, Clárez Matius, Gregory Vargas y Oscar Torres. Bien, vamos entonces con la acción de este tercer periodo. 41-35. Arriba el equipo de la Corazada Oriental. Juan Herrera la pone en movimiento con el Pichy Torres. Comienza el accionar ofensivo a las Panteras de Miranda. Se le entrega a su piloto Horton. Se la devuelve al Pichy Torres por la doble marca. Lanzó de media distancia. Y falló la pelota que es la pelea. Y la está ganando Matius. Sale con su piloto Gregory Vargas. El super ratón levanta la mirada. Empieza a decirle a Oscar Torres que se pendule hacia el lado derecho. Ahí recibe el balón Oscar Torres para Matius. Otra vez Gregory Vargas. El piloto. El aliúd. Y no pudo Matius. Se le salió la pelota de las manos. Y se va por la última raya. Favorable al equipo de Panteras. Ahora la esférica. Medio minuto de este tercer cuarto se ha jugado. PDVSA refinación oriente. La pelota la está manejando Macie. Se le entrega a Juan Herrera. Usted lo ve a través de la pantalla de TVO. La pantalla deportiva del oriente del país. La pelota para Macie nuevamente. Juan Herrera levanta la mirada. Lanza de larga distancia. Y riquiti de tres para Juan Herrera. Bueno, tenía de tres cero. Lo comentábamos. Ahora sí, su cuarto intento adentro del perímetro. Bueno, y Juan corre a Rieta. Regañando a Matius porque dejó lanzar a Juan Herrera. No le hizo la cobertura y la presión. Oscar Torres de tres. Se falló Oscar Torres. Autoaccesorios mil millas en la avenida Bolívar Puerto La Cruz. La pelota la maneja, Horton. Número uno, accesorios y lubricantes. Autoaccesorios mil millas. Doble paso. Buen tapón ahora de hallarse al panameño. Se la entrega Oscar Torres a Gregory Vargas. Este para Axiel Sucre. Oscar Torres, media distancia. Y registra dos para el NBA. Oscar Torres llegando a 15 puntos en el partido. 43-38. Son cinco la diferencia. Ahora en el equipo la Corazada Oriental, Horton. Que ya por el lado izquierdo trata de escaparse de la marca de Gregory Vargas. Continúa el hostigamiento de Gregory Vargas. La saca con el Pichi Torres. El Pichi Torres adentro para el jugador Bailey. Y pone dos puntos de gancho para llegar a ocho. 43-43 la diferencia. Arriba el acorazado oriental. Se viene Gregory Vargas con el balón. Restan siete con cincuenta por jugar. De este tercer cuarto. Vargas. La cambia para Yarsa. El panameño. Penetró. Bueno, allí tuvo alguno a un traspié. Y lanzó. Uncillo quiere. La pelota para Macie. Que se levanta de izquierda. Y pone dos para llegar a seis puntos. Apoyándose la transparente Macie. 43-42. Se acerca el equipo de Pantera. Mira por un punto. Ahora la diferencia. Gregory Vargas con el balón. Le mandaron saludos, Kiko. Su buen amigo. Mire la clase mensajito que mandó. Qué clase. Oscar Torres. Usted lo vio a través de TVO. Qué clase de sexta. Estilo NBA para Oscar Torres. Y saca la adicional. Oscar Torres ha llegado a 17 puntos. Vean ustedes a través de la reiteración. Gregory con el pase. La asistencia. Oscar Torres allí recibiendo lo suyo. Pero poniendo la sexta. Y tiene un adicional Oscar Torres. Que ha fallado Oscar Torres. La pelota para Bailey. Ahora sale con el piloto Horton. Horton por el lado derecho. Se le entrega a Macie. Macie dándole espalda allí. Ahora un giro. Lanzó y registra el dos para Macie. Que llega a ocho puntos. Vino encendido Macie en este periodo. Mister Colchón Electronics. En la calle Concordia de Puerto de la Cruz. Ahí está Mister Colchón Electronics. Y llevando la pelota a la zona pintada. Al poste bajo. El equipo de Panteras. Exceptuándose el lanzamiento de la larga distancia. De... Oscar Torres nuevamente. Para llegar a 19 puntos. El mejor anotador del partido. Increíble. Increíble las condiciones físicas. De este grandísimo jugador. Todavía Oscar Torres demuestra. Sí, sí. Cómo no. Sus condiciones en NBA. Cómo no. Juan Herrera. La entrega a Bailey. Bailey levanta la mirada. Buscando a Horton. Prefiere arrancar él. Busca el bombillo. Registen dos para Bailey. Por algo es el segundo mejor anotador de esta liga. Con 19 puntos. Así es. Ahora se vino con algunos problemas el equipo de Marino. La tiene Axel Zucre. Se la entrega Oscar Torres. Buen pase para Gregory. Se la entregaba a Yarsa. Pero se la cortaron. Pero le queda igual a Yarsa. Tiene ese por lanzar. Matthews. Que se lanza de larga distancia. Riquiti de tres. El triple para Matthews. Que llega a cuatro puntos. 50-46. Ahora cuatro. La diferencia. Arriba el equipo de la Corazada Oriental. PDVSA. Refinación Oriente. Horton. Por el lado derecho de Panteras. Aprovecha la cortina. Lanza de tres. Falla. Arriba. La tiene en el cielo Matthews. Sale con el super ratón. Se viene por el sector de la izquierda. Busca el centro. Doble paso. Se levanta. Y falta. Y no entra. Gobierno revolucionario del estado. Ansuaten. Y mejor gestión. Eficiencia mayor. La falta para Horton. Es la tercera persona. Le va a dar dos tiros de castigo. Al super ratón Gregory Vargas. Entra Díaz por Horton. Va. Darwin Christopher. Adidas. El mundo. Lleno de pasión y emoción por el deporte. Adidas. Siempre te acompaña. Adidas. Is all in. Muy bien. Muy bien. Poco a poco ya estoy aprendiendo. Sí. No lo más que ya Pepe viene para la próxima. Gregory Vargas. Falla el primero. Gregory. Hoy con cinco puntos. Gregory uno de los mejores anotadores en el último partido. Incluso. Incluso con el triple. El triple que marcó la diferencia. Restando dos segundos. Su hermano fue el máximo anotador de ese partido. Con un total de 20 unidades. Positivo el segundo. Llega a seis puntos. Hay Gregory Vargas. 51-46. La defensa expandida por el equipo de la Corazada Oriental. La pelota para Juan Herrera. Bien para más y más. Y que se le entregaba a Bailey. Con problemas. Bailey. Giró. Lanzó. Falló. La pelota queda sorteada. La gana ahora Gregory Vargas. Se viene a Super Ratón. Hay quiebre rápido. A Super Ratón. Con el pase para el radio. No pudo a Yarsa. Pero la recupera a Yarsa. Se le sale y le queda a Oscar Torres. Se pone tranquilidad al NBA. Se la entrega a Gregory Vargas. Indica la jugada número dos. Como usted observa a través de TBO. Lonza de larga distancia. Falla a Yarsa que la cachetea. Y se va por la raya lateral. Pero favorara el equipo de la Corazada Oriental. La peleaba contra dos. Gigante a Yarsa. Va a ingresar. Sifonte ahora sí por Horton. Sifontes por Horton. Horton tiene tres faltas. Y agotado también. Jugó prácticamente toda la primera mitad. Metro Emergencias. Equipos Petroleros. El número uno en Procura Petroleros. Allí está Axiel Sucre. En la pintura. Lanzó. Falló. Allí un poquito forzado. Axiel Sucre. La pelota la estaba manejando Díaz. La camina izquierda con Juan Herrera. Lanza de tres. Falla Juan Herrera. Gregory Vargas que se viene con el balón. Descubra Tour. El mundo espera por usted en Descubra Tour. Donde viajar y disfrutar es lo mismo. Matthew. Gregory Vargas. El pase para Axiel Sucre. En el poste bajo. Ahí falta. Lo estaban amarrando. Sí, sí. El pase fue algo ambicioso. Pero era porque la marcación era Sifontes. Tenían que llevar la pelota abajo. Maltín Polar. Lo que nos gusta. Ahí está Américo Rodríguez. Con esta imagen. Vamos al control central. Retornamos a Luis Ramos de Puerto La Cruz. Estamos en el tercer cuarto. Como ven ustedes en la goleada. La pizarra electrónica. Que está en el cielo de Luis Ramos. 4 con 33 por jugarse. Va a ponerle movimiento del fondo. El panameño a Yarsa. Por el equipo de la Corazada Oriental. Está allí al lado de él. Johnny Juver. Ya le entrega el balón a Yarsa. Cuando sacaron la bola. Pidieron tiempo. PDV. Esa refinación Oriente de Américo Rodríguez. Había dicho que no estaban listos. Está indicando 14. Pero no entendí. Ah, 14. Claro. El control. Por supuesto. Que estaban arreglando el reloj. El control. Como usted lo ve arriba de la cesta. La pelota para el Grito Vargas. Axier Sucre. Axier Sucre que se va contra dos. Hay falta. Sobre el jugador de la Corazada Oriental. Estaba por allí Masi. Y estaba también. Sifonte. El jugador Sifonte. Esa no es marcación para Axier Sucre. No, para nada. Y en segunda vez que lo dejan con Sifonte. En Pint Motors. Barcelona. Su concesionario de confianza. La pelota la está manejando Gregory Vargas. Sifonte con su segunda personal. Ahí está Yarsa el panameño. Buscando la media distancia. Y falló. Él mismo remató. Falló. No pudo tampoco Matthew. Masi con el balón. Ricana Tour se lo lleva a Brasil 2014. Cuando Sifonte se apoya a la Transparente. Para lograr sus dos primeros puntos. 51-48. Tres la diferencia. Para el equipo de las Panteras. Que sigue pegadito allí. No deja que se escape Marino de Anzuate. En el marcador. Gregory Vargas con el balón. Se va por el lado derecho. Con doble paso. Sacó la falta. Pero nada que ver. La pelota no entró. La falta puede ser de Masi. Efectivamente para el jugador. Chris Masi es su primera personal. Le da dos tiros de castigo a Gregory Vargas. Va Gregory por segunda vez. A la zona de castigo. Cuando ya pide su cambio. Miguel Marriaga. Va a ingresar. Miguel. Lo hace por el capitán. Pradeca. Electroauto. Enrique Pradeca. No hay máquina que se tranque. Ni motor que no arranque. Son repuestos originales. Claro. Vale. Electroauto. Pradeca. Reparaciones de alternadores. Y arránquese de maquinarias. Y embarcaciones de todas las marcas. Electroauto. Enrique Pradeca. Positivo el primero ahora para Gregory Vargas. Siete puntos. Y van siete. Ah, bueno. Óptica Ramiro. Capicúa ese por ahí, ¿no? Así es. La calle Libertad y Centro Comercial Plaza Mayor. Uno de dos. Para Gregory tiene dos de cuatro esta noche. Desde la guillotina a la zona de castigo. Cincuenta y dos por cuarenta y ocho, Kiko. Para ver la vida mejor. Ahí necesita Gregory Vargas ir para Óptica Ramiro. Sí, sí. Masi se le entrega a Sifontes. La pelota a la izquierda. Le llega Bailey que lanzó. De larga distancia. Riquity de tres para Bailey. Ampliando el repertorio ahora Bailey. Sí, señor. Con su triple. Ahora llega a trece puntos. Cincuenta y dos. Cincuenta y uno. Uno la diferencia. Gregory Vargas con el balón. Se le entrega a su hermano. Al grillito Vargas. Este para Claren Matthews. Matthews hizo un amago. Dejó colgado a Masi. Ahora penetra. Lanzó, falló. La pelota se viene con Masi. Masi se le entrega allí al jugador Darwin Christopher. Abajo para Bailey. Hay falta de el panameño sobre el jugador. Bayley. Así que para Josimara Yarsa. Su segunda personal. No le gustó a Josimara Yarsa. Él considera que fue al balón. Ahí lo vamos a ver en la reiteración. Oye, parecía que iba al balón. Usted sea el juez. A través de TVO. La pantalla deportiva del oriente del país. Muchas gracias a Morocoima. Siempre pendiente para darnos a nosotros la visual perfecta de lo que ha acontecido. El primero positivo. Morocoima si va a Óptica Ramiro. Ese si va a Óptica Ramiro. Ciertamente. Abandoned Service. La publicidad a esta hora de Abandoned Service. Y no espere los técnicos hasta la medianoche Abandoned Service. Va por el segundo ahora Oli Bailey. Por primera vez en la zona de castigo esta noche. Que ha sido la opción ofensiva de Panteras de Miranda en este parcial. Y como siempre allí realizando el trabajo los foráneos de este equipo de Panteras de Miranda. Que han tenido que multiplicarse desde que arrancó esta temporada. Ellos también cuentan con Manuel Guzmán. Que vio minutos de acción ante Marinos. Después lo ha ido rotando. El director técnico Francisco Paco Díaz. Pede Besa. Refinación Oriente. Hay tiempo solicitado por Jorge Arriba. ¿Y sabes por qué? 52 igual. Arriba se fue el equipo de Panteras. 53 sin un caro. Con los dos tiros de castigo. Vamos a cumplir el compromiso publicitario. Y retornaremos con más de la LPB y Marinos de Anzuate. Se fue arriba Panteras de Miranda 52-53. Pero ahí viene el acorazado oriental. Ahí viene Francisco Kikochea. Conjuntamente con Luis Acosta. Ernesto Mijares con el pase complicado y comprometido para Vargas. Pero la Pantera de Miranda. Y Sifontes ya la tercera. Sí señor. Para Sifontes la tercera personal. Es que no la ha tenido cómoda. Es que lo pone a jugar en la pintura. Y después al grillo. El grillo como veníamos comentando. Le encanta jugar allí. Sacar provecho de su adversario. Ya es la tercera falta. Es la quinta colectiva también. Cuando restan 2.55 de este tercer periodo. Consigue el primero José Vargas. Esta noche 2 de 3. Desde esta zona el homenajeado. José Vargas. Tras conseguir esos 500 triples de por vida. Consiguió los dos. Llegando a 7 unidades. Y pone arriba nuevamente. Al equipo de Marino. Por 1.54-53. Ustedes ven la defensa expandida por toda la cancha. El equipo de la Corazado Oriental. Sifonte con el balón. En campo enemigo. Ya rápidamente se ubica en la zona. El equipo de la defensa. El equipo de la Corazado. La pelota para Bailey. Oli Bailey la cambia a la derecha. Para Díaz. Díaz. Parecía haber caminado. Ahora Juan Herrera lanzó. Pero se le había consumido el tiempo. La pelota para Matthew. Matthew sale con el resto de Mijares. Se viene el accionar ofensivo. Para el equipo de la Corazado Oriental. Ya atraviesa campo enemigo. Ernesto Mijares. Mijares se le entrega a Yarsa. El panameño se va contra Juan Herrera. Le sale doble marca. Y prefiere salir. Dio un paso. Pues busca la pintura. La cambia ahora para Miguel Marriaga. Lanza en media distancia. Falla. Matthew que le ganó en el rebote. Pero falló Matthew. Hizo lo más difícil. Le tuvo miedo al tigre. Después de haberlo. Le tuvo miedo al cuero. Después de haber dado al tigre. Así es la cosa. No se ponga como Chepirito. No, no, no. Nada que ver. La pelota para Bailey. Este para Díaz. La de Christopher. Lanzó. Falló Darwin Christopher. Se viene ahora Ernesto Mijares. En campo enemigo Ernesto Mijares. Entregó el balón al grillito Vargas. Como usted lo ve a través del TVO. Lanzó de media distancia. Registra en dos para el grillito Vargas. Llegando a nueve puntos. Dos, cincuenta y seis, cincuenta y tres, tres. La diferencia arriba de la corazón oriental. Resta un minuto con treinta segundos por jugarse del tercer cuarto. Christopher Darwin para Sifonte. La rota a la derecha con Juan Herrera. Este para Masi. Otra vez para Darwin Christopher. Para Sifonte. Lanza de tres. Falla Matthew con el balón. El rebote defensivo. La protege. Sale ahora con el jugador El Grito Vargas. Buscando a Ernesto Mijares. Pede Bessa. Refinación Oriente. A Yarsa de tres. Se falla a Yarsa. Masi con el balón. Se le entrega a Sifonte. Se le entrega ahora a Juan Herrera. Este la rota a través con Sifonte. Buen pase para Christopher Darwin. Que lanzó de media distancia. Y registra en dos para Darwin Christopher. Su punto número cuatro. Se juega el último minuto de este tercer cuarto. Ernesto Mijares con el balón. 56-55. Uno la diferencia. Arriba está el equipo de la Corazada Oriental. La última raya para Ernesto Mijares. Mal pase. La tiene Juan Herrera. Sale con Sifonte. El pase de cancha a cancha. Y El Grito Vargas que la cachetea. Pero le cayó con suerte. Bailey falló. Bailey. Está Marriaga cacheteando y sacándola de la cancha. La pelota le sigue favoreciendo al conjunto de Panteros de Miranda. Cuando restan 36 segundos. Arriba por uno. El acorazado oriental. Pero bien la transición de Marriaga. Que vino rápido a auxiliar al Grito. Que estaba solo. Y sacó el balón. Y ahora se vuelve a poner la descenso. Es un buen síntoma aquí. Sí. Sí. Masi se le entrega a Darwin Christopher. Él se viene con el balón. Buscando a Masi. La saca con Juan Herrera. Lanza de larga distancia. Sin marca. Riquiti de tres. Para Juan Herrera. Un segundo triple de la noche. Llega a siete puntos. Sí, señor. Y pone la pizarra. 58-56. Dos arriba. Pantera de Miranda. Arresto Mijares con el balón. Arrestan nueve segundos. Mijares. Se va hacia el sector de la izquierda. Cuatro segundos. Mijares que pierde el balón. Pero con falta de Masi. La falta de Chris Masi es su segunda personal. Hay dos tiros de castigo para Ernesto Mijares. Que podría igualar las acciones con dos segundos por jugarse. Y cuatro décimas. Así que va a cobrar los dos tiros desde la zona de castigo. Ernesto Mijares. Usted lo ve a través de TVO. La televisora por excelencia deportiva del país. Hoy sin puntos. Ahora sí tiene puntos Ernesto Mijares. No tiene puntos. Pero tiene seis asistencias nada más en la primera parte. Y jugando siete minutos. Bueno. Ahí son doce puntos. Va a cobrar el segundo Ernesto Mijares. También positivo. Dos puntos para Ernesto Mijares. Y se empató. Se empató el partido. 58 iguales. Cuando está lanzando Sifonte. No la llega ni siquiera. Sifonte. Así culmina el tercer periodo. Igualado a 58 está el partido. Mientras que nosotros. Después de este empate entre Panteras. Y el equipo la corazón oriental a 58. Vamos a cumplir compromisos. Retornaremos con más de la LPB. Y Marinos de Anzuategui. A través de TVO. Diez minutos del tiempo reglamentario. Se paran a Marinos. De su victoria número 30 en esta campaña. Francisco Kikochea. Bien. Cuando usted ve la acción. Allí Ernesto Mijares. Exponiendo el físico. Después de haber fallado la canasta. La pelota para Christopher Darwin. Que lanzó de bella distancia. Falla. El rebote para Miguel Marriaga. Que se ha visto bien Miguel Marriaga. Sí. Como no. El resto Mijares con el balón. Sector derecho. Se le entregan al centro. Al grillito de tres. Riquiti de tres. Para el grillito Vargas. Que ya 12 puntos. Ya como doble figura. 58-61. Arriba el equipo de la corazón oriental. Sifonte con el balón. Por el sector de la derecha. La juega al centro. Con Macie. La rota a la izquierda. Con Juan Herrera. Juan Herrera trata de irse a la derecha. No puede por la cobertura de Miguel Marriaga. El pase de pique. Bueno para Bailey. Se le entrega Sifonte. Sifonte lanzó. Faltando tres segundos. Falló. La tiene el mismo Sifonte. Y se sale de la pintura. Con el balón. Inteligentemente allí Sifonte. Se le entrega nuevamente a Macie. Empieza a organizar la ofensiva. Juan Herrera con el balón por Panteras. Se le entrega Sifonte. Sifonte el sector derecho. Tiene de frente al Crinito Vargas. Penetra. Lanzó. Falló. La pelota arriba la tiene el Crinito Vargas. Sale con arresto Mijares. Pase de pecho. Que le intercepta Juan Herrera. Y se va por la lateral. Faurar el equipo de la corazón oriental. 61-58. Minuto y medio se ha jugado este último cuarto. PDVSA. Refinación Oriente. Está entrando Horton. Electroauto. Enrique Pradeca. No hay máquina que se tranque. Ni motor que no arranque. Son respuestos originales. Claro. Vale. Electroauto. Pradeca. Reparaciones alternadores. Y arranca de maquinaria. Cien embarcaciones de todas las marcas. De tres para... Axiel Sucre falló. ¿Sabes cuánto resta, Kiko? Restan ocho minutos. Así es. Dije... Después le explico. Después le explico. Ah, ok. Ah, entiendo. Claro. Por supuesto. Ocho minutos. Claro. Autoaccesorio. Mil millas. En la avenida Bolivia. Puerto La Cruz. Ahí se roba el balón. Axiel Sucre. El capitán. Hay falta de Axiel Sucre. Usted puede ser el juez. Johnny Uber. Dice la falta de Axiel Sucre. Que se había robado el balón. La primera apenas para el capitán Naviero. Axiel Sucre. Máximo rebotero de la franquicia. Jugador con la mayor cantidad de partidos con la franquicia. A ver, de la institución. Axiel. Bueno, y regresó a Puerto. Con un doble para llegar a 19 puntos. Donde había dejado todo. Pisando la raya. Creaciones Taylor. Lo viste mejor. Ernesto Mijares. 61-60. Auto la diferencia. Arriba Axiel. Arriba el equipo de la Corazado. Mijares de 3. Falla Mijares. Arriba la tiene Miguelito Marriaga. Con el gancho. Ahora lanzó. Lo taponeó más. Y ese bien. Ahora con Horton. PDVSA. Refinación Oriente. Horton. Ya en campo enemigo. Se va hacia el centro. Lanzó. Y Riquiti de 3. Para el jugador Horton. Llegando a 22 puntos. Y pone arriba el equipo de Pantera. 63-61. 7-27 por Ugarse. Mr. Colchón Electronic. Cuando vemos el doble apoyándose la transparente de el grillito Vargas. En la calle Concordia de Puerto de la Cruz. Todo para equipar su hogar. Mr. Colchón Electronic. Se viene poco a poco Horton por el lado derecho. Habilita allí a Macie. Se va contra la marca de Miguel Marriaga. Giro. Lanzó. Hay falta. Y registra en 2. Valió la sexta para Macie. Que llega así a 10 puntos. También como doble figura. Y tiene un adicional con esta falta que le sacara a Miguel Marriaga. En la primera mitad. Christopher jugó 17 minutos. En la segunda creo que no se ha sentado. Porque no ha estado presente ni Kevin Palacios. Ni Rocco. Grandes condiciones físicas para este caballero. Así es. Bien ahí lo ven. En pantalla de TVO. Lanzó y positivo. Para Macie que llega a 11 puntos con esta sexta desde la zona de castigo. Se viene ahora poco a poco. Gregory Vargas con el balón. 7 minutos por jugarse. Arriba el equipo de Pantera por 3. 66-63. Oscar Torres. De 3. Falla Oscar Torres. La pelota le queda a Juan Herrera. El pase para Bailey. Oli Bailey que dio un giro. Lanzó. Falla Oscar Torres. Allí peleándolas todas. Y se gana Oscar Torres el balón. El saque ahora con el grillito Vargas. De pique para Macius. Lo taponearon. Pero hay falta del jugador Macie. Así lo dice Américo Rodríguez. Entonces la tercera personal para Chris Macie. Le va a dar dos tiros de castigo. 81-78. 3 la diferencia. Lanzó el segundo. Ahora son 4 la diferencia. Llega a 15 puntos. Hay Chris Macie. 82-78. Arriba Pantera de Miranda. Ahora se viene Gregor Ibarga con el balón. Ya atraviesa el Ecuador. El público tratando de animar al equipo de la Corazada Oriental. La pelota para Macius. Macius que hizo un amago de lanzar de 3. Le saca la falta a Macie. Irá a la zona de castigo. Claren Matius. Así es. Porque llega a la quinta colectiva. El equipo de Panteras de Miranda. Por 5 también del equipo de la Corazada Oriental. Matius irá a cobrar entonces los dos tiros de castigo. Mientras que Maci llega a cuatro faltas personales. No vinieron. El primero. Ha fallado al primero. Claren Matius. Tiene de 3-1 en los tiros de castigo. Claren Matius en el partido. De hecho su primer punto lo consiguió en el primer cuarto. Y único punto de los tiros de castigo. El segundo también lo falló Claren Matius. ¿En qué momento ha fallado Claren Matius los tiros de castigo? La pelota la lleva Bailey. Hay falta ahora de Claren Matius. Sobre el jugador Bailey. Oli Bailey. Así que habrá dos tiros de castigo ahora para el jugador Oli Bailey. La diferencia de cuatro podría extenderse. Ahora las Panteras de Miranda. Restan 35 segundos por jugarse este partido. Pero sigue siendo dos posesiones. Más allá de que Oli Bailey consiga los dos tiros. Dos posesiones. Es verdad. Dos posesiones largas. ¿Cuándo consigue el primero Oli Bailey? Llega a 20 puntos. Y tanto Oli Bailey como Christopher Macié dejaron lo mejor para el final. Uno finalizó con seis unidades. La primera mitad y el otro cuatro respectivamente. Oli Bailey y Macié consiguió los dos. Oli Bailey. Son 21 puntos. Se retira Matius el ingreso de Ayarza. Bien 35 segundos. La pelota la lleva a Gregory Vargas. Se escapa Gregory Vargas. Y registra en dos para el Super Ratón que llega así a 13 puntos. Acerca al marcador. 80-84. Cuatro la diferencia. ¿Cuándo hay una falta? Hay una falta del jugador Ayarza. Están indicando su tercera personal y Ayarza no lo cree. Realmente queda allí como anonadado el jugador Ayarza. También el Grigito Vargas. Si había una falta era de Gregory. Que la hizo posteriormente. Positivo el primero para Bailey. Que llega a 22 puntos. Y ha metido siete de los tiros de castigo. 85-80. Está el marcador. Arriba Pantera de Miranda. Restan 28 segundos. Lanzó. Positivo. Llega a 23 puntos. Oli Bailey. A pelota de movimiento Gregory Vargas. El Super Ratón ya atraviesa el Ecuador. Se le entrega al lado izquierdo Oscar Torres. Que lanza de tres. Falla Oscar Torres. La pelota la está ganando el jugador Bailey. Oli Bailey. Se le entrega a Maci. El pase para Oli Bailey muy duro. Y se va por la lateral. Era para Juan Herrera. Sí, sí, sí. Un error mental acá. No hubo el entendimiento entre el propio Oli Bailey y Maci. Por eso no le llegó la pelota a Juan Herrera. Gregory lanza de tres. Falla Gregory Vargas. Juan Herrera que toma el balón. También lo tomaba Oscar Torres. La ley de la alternabilidad vuelve a favorecer al equipo de Panteras de Miranda. 80-86. El público empieza a retirarse. Quedan 12 segundos. 12 segundos para terminar este partido. Pareciera que Pantera consigue su primera victoria frente a Marinos de Anzuati. Y lo hace en su propio terreno. En el Luis Ramos de Puerto La Cruz. En dos o tres derrotas allá en Parque Miranda. Su registro de visitante 4 y 12. Podría estar llegando a la quinta victoria. Pero aquí está la Corazada Oriental luchando. No hay que bajar los brazos hasta la chicharra final. 80 por 86. Ya realizando los ajustes el equipo de Panteras de Miranda. También el equipo de Marinos de Anzuati. Y para el cierre de este partido. Marinos tendrá que retomar su trajinar por la carretera. Domingo y lunes doble visita a el domo José María Vargas. La casa de bucaneros de La Guayra. Un equipo que todavía no ha visitado en esta campaña el acorazado oriental. 12 segundos para que culmine este partido. Va Josimara Yarsa, Gregory Vargas, José Vargas. Empieza el público a decir, bueno, León Roger hace mucha falta. Y es cierto, León Roger son unos 16 puntos por lo menos por partido. Axiel Sucre y Oscar Torres completan el 5-0 naval. Aunque si bien es cierto, Yarsa ha hecho un gran partido. 10 puntos para Yarsa. Pero se apagó después en la segunda parte. Juan Herrera recibe el balón. Como ustedes ven, le hicieron falta rápidamente a Juan Herrera. Y dos tiros de castigo. Entonces para Juan Herrera. 86-80. Puede extender la diferencia el equipo de Panteras de Miranda. Restan 10 segundos por jugarse de este partido. Herrera 1-2 desde la zona de castigo esta noche. Ahí está el nativo de Caricuao, ex Cocodrilos de Caracas. Consigue el primero. Sangre de reptil acá para Juan Herrera. Llegando a 8 puntos, según mi cuenta. Así es, 8 puntos. Lo certifica. Lo certifico. Bien, falló el segundo. La pelota para Axiel Sucre. Sale rápidamente Axiel Sucre con a Yarsa por el sector de la derecha. Restan 5 segundos. Va a penetrar. Se le salió la pelota a Yarsa. Y está terminando el partido. Amigos, ha ganado el equipo de Pantera de Miranda. 87-80. Se lleva la primera victoria frente a la Corazado Oriental. Y lo hace aquí frente al público del equipo campeón en el Luis Ramos de Puerto La Cruz. 87 para las Panteras. 80 para el equipo de la Corazado. Los mejores anotadores por la Pantera de Miranda. 23 puntos para Oli Bailey. 25 para R.L. Horton. Y 15 para el jugador Chris Masi. Mientras que para el equipo de la Corazado Oriental. El mejor anotador, Oscar Torres, con 22 puntos. 16 para el grillito Vargas. 13 para Gregory Vargas. Fueron los tres mejores anotadores. Hay que tomar en consideración también los 10 puntos para Yosimara Yarsa. Como doble figura para el equipo de la Corazado Oriental. Luis Acosta. Sí, ya llegando a la parte final de nuestra transmisión. Lastimosa la derrota. También hay que hablar claro. Es la segunda derrota consecutiva de la Corazado Oriental. Recordemos que venía de caer entre cocodriles de Caracas en este mismo escenario. Para después dispensarle la visita a Pantera de Miranda. Pero en calidad de local es su segunda derrota sucesiva. Algo que no pasaba desde hace muchísimo tiempo. Nuestro equipo aquí, bueno. Aterrizó un avión aquí. La candera del diablo. 80 por 87. Ya Francisco Quicochea adelantaba los numeritos extraoficiales. Más allá de que acotar. Ya la gerencia de Naval realizará los ajustes. Hoy llega un nuevo importado. Que lo habíamos dicho a principios de la transmisión. Lo dijo Gianni Patino. Ya se había montado en el avión. Debe estar en cualquier momento aterrizando aquí en Venezuela. Un importado muy conocido por la afición. Y un jugador muy fuerte. Que va a ayudar en la pintura. Ya vimos que Van Der Meere no es el jugador que nos puede ayudar. Y ya la gerencia de Naval hará todo lo oportuno. Para enderezar el rumbo. Su récord 29 y 10. Un récord por demás portentoso. Marinos que está dominando la LPB a placer. Pero son situaciones que ocurren. Una derrota más para el acorazado oriental. De parte de todo el equipo técnico de producción. Nos despedimos. Francisco Kiko Cháez de Servidor. Luis Enrique Acosta. Veo a nombre de la Gobernación del Estado de Anzúatomí. Adidas. Metro Emergencias. Descubra Tours. Martín Polar. PDVSA. Mil Villas. Creaciones Taylor. Y Mister Colchón. Presentaron. Liga Profesional de Baloncesto 2013.